El espacio que hay allá arriba, ¿esos músicos van a estar ahí o se quitan? No, se quitan, se acuerdan que se van. ¿Sí? Juni... Va, calientense un poco. ¿Tú una paquetita? Sí. ¿Pero si son? No, 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 no. ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias para ver si alguno hlye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!